El Colegio Público Cristóbal Colón de Sachs es uno de los 45 centros educativos de España que forma parte de la cuarta edición del programa AquaEstem de la Fundación AquaE que tiene un claro objetivo Fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en las niñas es decir, en los ámbitos STEM, las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas Actualmente en toda España hay 45 colegios participando en concreto en la Comunidad Valenciana tenemos 9 y forman parte de este programa unas 600 alumnas de primaria, entre segundo y sexto de primaria El CIP Cristóbal Colón de Sachs se une al reto de AquaE de fomentar la vocación científico-tecnológica en niñas con edades tempranas ya que cada vez hay menos jóvenes que eligen este tipo de carreras que liderarán el futuro y lo hacen de la siguiente manera Los niños y niñas vienen al aula de informática y cada uno va trabajando la unidad que le toca y finalmente pues tiene cada unidad tiene para poder construir algo con Lego y esta es la parte que más les gusta pues la de construcción Además forma también parte del programa una serie de webinars con mujeres profesionales en el mundo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que han calado en niñas como Leire e Iria Lo que más me gusta es que nos enseñaron que tenían como unos telescopios para mirar cada vez más lejos las estrellas El webinar de las cableras que bajaban bajo el mar y colocaban los cables para tener electricidad pero bajo el mar Webinars que además les han inspirado para saber qué quieren hacer en el futuro A mí un dron que tú lo pudieras controlar y si hubiera algún animal o ser vivo en peligros poder salvarlo con ese dron y llevártelo a un lugar más seguro A mí me gustaría inventar una medicina porque hay gente que es celíaca como yo para quitar la celiaquía El programa AquaEstem asimismo ha puesto especial énfasis en aprovechar la ocasión para promover la sensibilidad en materia de desarrollo sostenible a través de retos vinculados a la emergencia climática y el agua como recurso indispensable en nuestras vidas